Más que el cachorro, con el alcalde Paz, C-Ca-Jobo, y dice así. Que me llamen loco, que me digan que esta relación fui yo quien la inventé. Que contigo ahora soy diferente, tu amor perdona y transforma a la gente. Y que me llamen loco, que me digan que esta relación fui yo quien la inventé. Que contigo ahora soy diferente, tu amor perdona y transforma a la gente. Solo sé que ahora ya no ando el malo paso, cambiaste mi rumbo, rumbo al calor de tus brazos. Me encontraba solo y sucio con el alma hecho a pedazos, queriendo llenar un vacío pero mi intento fue un fracaso. Pero llegaste tú y me limpiaste rey, en tu presencia encontré la fracacia que cautivó mi ser. Ya no quiero volver a ser lo que fui ayer, solo quiero quedarme adorando hasta el amanecer. Y que en mi interior brote tu río de agua de vida, quiero estar lleno, se dime el pleno, no importa que digan. Que no soy normal porque de resto yo no soy igual, ya no me cabe el perreo, ahora prefiero el altar. Quiero danzar, quiero alabar, quiero adorar, quiero perderme buscando tu rostro completo, me quiero entregar. Que todo que instigue mi estilo de vida ya no me interesa. Ya todos saben que el mando a la esquina que voy pa' la iglesia. Que me llamen loco, que me digan que esta relación fui yo quien la inventé. Es que contigo ahora soy diferente, tu amor perdona y transforma a la gente. Y que me llamen loco, que me digan que esta relación fui yo quien la inventé. Es que contigo ahora soy diferente, tu amor perdona y transforma a la gente. Sin relación no hay evolución, no hay nada que semeje al corazón. Sentimientos y nociones y varias razones, eso es por defecto afecte la unción. Esta relación me hace ser diferente, así puedo mostrar como amar a la gente. El correo en ocasión muy triste se siente, pero un hijo real es persistente. Como rayos de luz del sol saliente, con un poderío que sigue latente. Sentir esto bro con palabras candentes, ustedes sus pruebas sacan sobresalientes. Cuidado que no te engañen y también las serpientes, si no vas a sentir como cruje los dientes. Sea un buen hombre de fe ferviente, su padre lo ama y es para siempre. Aunque me llamen loco bro, me siento diferente, boh. Por eso cuando me pierdo yo, miro al cielo y no toco en on. Abraza mi alma con su fuego, aleja el miedo, también el ego. Besa mi frente, me mira luego, dale pa' adelante, todo lo es un juego. Y que me llamen loco, que me digan que esta relación fui yo quien la inventé. Es que contigo ahora soy diferente, tu amor perdona y transforma a la gente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.